¿La reina Leticia solo ha lucido looks de lo más austeros protagonizados por negros y grises a qué se debe? La reina Leticia ha hecho frente a ocho actos oficiales en lo que llevamos de año. Una presencia reducida por causas ajenas a ella pero que han tenido algo en común. El color que ha elegido para vestirse. Si el rojo y el blanco siempre se han catalogado como sus tonos fetiche, a esa ecuación habría que añadir el gris. De estas ocho apariciones, la reina Leticia se ha decantado por el gris hasta en tres ocasiones en las últimas dos. ¿Por qué esta nueva preferencia? La reina Leticia tomaba una determinación el pasado año. Decidió que debido a la delicada situación que atraviesa a nuestro país no era momento de hacer grandes ostentaciones. La mujer de Felipe VI decidió dar nuevas oportunidades a su fondo de armario. Una estrategia que mantiene actualmente, ya sea en abrigos, pantalones, trajes. La reina ha lucido el gris en todas sus versiones. Un color neutro que otorga una gran elegancia y sobriedad al look. Una elección acorde a la imagen de discreción que quiere dar desde hace años y es que no es ningún secreto que a doña Leticia no le gusta que se dé tanta importancia. Sin embargo, podría haber otra posibilidad. La reina Leticia está ligada a las tendencias y el gris es pura actualidad. Tanto que Pantone lo ha seleccionado como uno de los colores del año junto al amarillo. Pero si el gris ha entrado con fuerza al vestidor de la reina, el negro no ha perdido su lugar. Básicos de fondo de armario como pantalones astre, blazers, jerseys, suéteres. Lucen como nunca en la figura de doña Leticia. El único toque de color que hemos visto en el estilismo de la reina Leticia en este primer mes del año fue el espectacular vestido azul Klein que rescató para la celebración de la recepción del cuero. Gracias por ver el video.